Las tiendas más exclusivas de Madrid se han transformado esta noche en restaurantes de lujo y han recibido la visita de auténticas estrellas Michelin. Cocineros españoles de alta cocina que entre prendas de las marcas más prestigiosas han encendido los fogones y han preparado un suculento menú para unos pocos privilegiados. Se trata de uno de los eventos más solidarios del año, la Soul Food Night. Es una cena que deja especial buen sabor de boca porque el precio repercute muy positivamente en otras muchas personas que no lo están pasando muy bien. Y de eso se encargan los grandes chefs de la cocina española, encantados de colaborar con esta cena solidaria. Hay mucha gente que pasa hambre en el mundo y yo creo que este tipo de acciones, si ayudan a que alguien pueda comer o al menos no pasar hambre, pues está bien, así que hay que arrimar el hombro. Yo siempre digo que somos afortunados porque nos dedicamos a trabajar cuando la gente disfruta. Yo creo que el poder intentar recaudar, ayudar en algún momento, simplemente el que puedan disfrutar un poco de lo que pueda ser un plato tuyo o cualquier cosa, bueno, pues al final es muy gratificante. Para mí significa el aportar el granito de arena como cocinero español hacia las labores humanas o humanitarias que hacen en África. Todos somos compañeros, unos con más estrellas, otros con menos, pero bueno, todos buenos cocineros que intentamos unirnos junto con las tiendas y Hacción Contra el Hambre para que una vez más un granito de Madrid pueda ir a África. En su primera edición consiguió recaudar 50.000 euros, recursos que realmente llegan a quien más lo necesita. Ya están llegando muchos fondos porque lo que yo estoy visitando es el campamento de refugiados de Embera, que está entre la frontera de Mali con Mauritania, donde están llegando los desplazados de Mali. Y allí Hacción Contra el Hambre ya están emprendiendo muchos proyectos, generadores de... está generando una economía. Un total de 16 chefs, 14 estrellas Michelin y 16 tiendas involucradas. El mundo de la gastronomía y de la moda se une en Contra el Hambre en cada tienda un cocinero diferente con un menú distinto que recibe a sus invitados de forma simultánea. Y después de la cena, todos los invitados y participantes se reúnen en un espacio exclusivo para disfrutar del fin de fiesta y participar de una rifa solidaria. ¡Gracias!